cada vuelta a la isla de man es de más o menos 62 kilómetros de longitud como quien dice que las motos independe de la categoría que corran tienen que pasar una o dos veces por acá por los pits estos son los pits por aquí deben de pasar después de la segunda vuelta la mayoría de las motocletas y algunos casos como en la categoría senior pasan hasta dos veces entonces acá donde ven esas líneas pintadas en el piso cada equipo tiene un los pits cada equipo tiene su tanque gasolina entonces las motos tienen que entrar a tanquear y en algunos casos tienen que entrar a cambiar de llantas lo interesante es que después de que salen de los pits con las llantas nuevas y con la gasolina y con el tanque lleno de gasolina van a arrancar desde ahí a toda mierda por esa recta de ahí para abajo y al final de la recta van a ir en sexta fondo acerca de 230 kilómetros por hora por el medio de la ciudad